Música Hey que tal gente como están Los saluda su amigo Somjack Con un pollo en la mano Y espero que estén bien Que tranza carnales que tranza gente como han estado Espero que estén bastante bastante bien Yo estoy aquí super bien Estoy aquí en el ender Y bueno como ven Aquí me quedé Y dije que le iba a continuar Pero me vale madres y no Nada más quería venir al ender Nada más para venir a ver como estaba Como en que lugar me generaba Pero bueno En el capítulo pasado Medio la regué Ahorita la voy a ir a arreglar Y bueno ya creo que es momento de que empiece a hacer Una granja Ahí viene pinche gas No no seas mamón Antes de que me dispare Ok Este que vamos a hacer ahorita Mi gente Rápido y sencillo Vamos a limpiar Nuestro regadero De aquí Y vamos a empezar a hacer nuestra granja Si así como leyeron Nuestra granja De alimentos De cultivo Pero automática Porque me va a dar flojera Este Están las recogiendo a mano Y bueno Les vamos a ver Aquí Cuanto tarda En picar Nuestro regadero Y bueno Sirve de que le damos tiempo Para que crezca Nuestra caña de azúcar Y bueno Espero que tengan Este Un muy buen día Un muy bonito sábado Espero que hayan despertado bien Porque bueno Yo lo grabé En la madrugada Estoy grabando De hecho Estoy grabando En la madrugada Son las dos y media Me desperté Ya no podía dormir Dije que hago Y se me empezó a ocurrir Una buena idea Que va a ser esta gente Y es la siguiente Voy a estar grabando Mis gameplays Y los voy a estar subiendo Hoy este sábado Y domingo O sea voy a estar subiendo Videos De amadres A mi canal O sea voy a estar subiendo Cuatro videos En un día Así es que Van a Es para que ustedes tengan Un divertido Y entretenido Fin de semana Ok Nada más me faltan pocos A huevo Tenía que regarlo A huevo Si no 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 soy feliz Bueno gente Vamos a hacer Les digo que Nuestra granja Automática Esto es muy sencillo Y bueno Ahorita les enseño Como Nada más Necesito unos pistones Que no me acuerdo Muy bien Ahorita como se hacen Pero vas a averiguarlo Me gusta averiguarlo Si no No encuentro Voy a hacerlo De la vez pasada Saco la googleada A medio video Ja ja Y bueno Creo que es piedra Esta piedra Ok Madera Donde tengo Madera Ok Restone Restone Estamos en México Se dice Google Se dice Youtube Ja ja Youtube Y bueno Creo que es así Si la riego Ahí me la dicen En los comentarios Es que no me acuerdo bien Ok Creo que era así O no Falta que sea Como la otra vez A ver Quédate aquí Ok No me acuerdo Eso ya no es bueno Creo que era con palitos A ver De todos modos Voy a hacer unos cuantos palitos A ver Dejen de acuerdo A ver Antes de sacar la googleada Que la verdad Es bueno Que intentarlo Querer es poder En esta vida Ok Vamos a sacar la googleada Ahorita vuelvo Espérenme Ok gente Se andaba muy perdido También faltó esto Ja 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 También eso me faltó A ver Era Eh Si va un poco bien mi idea Pero no tanto Me di cuenta Ya después Muy tarde Ni modo Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Y bueno Ok ya tenemos pistones Cuatro pistones Necesitamos más Echalos Ahí está Eso era lo que me estaba fallando Gente Eso es lo que necesitaba Y bueno ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar velitas de redstone O sea no estuvo mal Que hiciera esto Tenemos redstone Vamos a hacer unas doce velitas De redstone Esto si me va a servir ahorita Y mi redstone Ok Vamos a hacer nuestra Ay ya me agarró la noche Ja ja Duerme Duerme La 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 Duerme te Ay me mareé Me perdí Ok creo que necesito Un poco más de sensibilidad En En esto Del movimiento de la cámara Y bueno Ok Ya siguen apareciendo Los logros Ya no me importa tanto Ya después arreglo eso Y bueno Espero que les guste La super serie Esta Serie que No sé cuánto pueda durar Porque hay muchas cosas Que puedo estar haciendo aquí Y creo que la puedo alargar Sin albur Todo lo que yo quiera Típico zombie Que ahí viene detrás de mí A creme chinga Y se la pela Ja ja Ok Me está quemando Hijo de perra Hijo de A ver Puto Cabrón A ver Ya no me acuerdo Aquí era A ver Vamos a terminar ¿Por qué estoy quitando Tantos árboles? Porque Estoy viendo Dónde hacer mi granja Ja ja Todavía no me decido Y bueno Y bueno Lo que me decido Estoy aquí Pepeenándole A ver Espérenme Ok Ah ok Estás 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 viendo cuánta memoria Me está utilizando En minecraft Porque Porque bueno Ya voy a Ver la manera Ver la manera De armar Una computadora nueva Y estoy pensando En pedir su ayuda O seguir Así con Pues con lo que tengo Y bueno Ya no puedo quitar Más árboles Chale Ok ¿Dónde quiero poner Mi granja? Pues yo creo que Allá Pero voy a hacer Otra hecha Para quitar los árboles Y bueno Ahorita la hago A la resembrada Ok Allí tengo Uno Ja ja Vale Siémbrate Ok A ver Aquí Tenemos hierro Bueno Tengo aquí Ya hierro No tengo palitos Este Vamos a hacer Unos cuantos No necesito Estos Ya con estos A ver Era esto Vamos a hacernos dos Ok Me quedan Esos tres Lingotes Y bueno Vamos a continuarle Al final Al cabo Aquí Minecraft No se le acaban Los recursos Los recursos Son infinitos Y bueno En el Xbox 360 Los recursos Siento que si se pueden Llegar a acabar La verdad No he querido Nunca averiguarlo No me gusta mucho De hecho Jugar Minecraft En el 360 O en el Playstation 3 Porque Pues No está muy divertido No se me hace Muy entretenido La verdad Y bueno Aquí Vamos a hacer Nuestra granja Bueno ¿Se acuerdan Del puerquito Parkurero Ya desapareció De ahí Apenas hace ratito Lo Ahorita que salí Me di cuenta No se si se hayan dado cuenta Ya no estaba ahí Vamos a buscarlo Y bueno Digo ¿Cuál salí? Ay cabrón ¿Qué pedo? Esto está loco Ah cabrón ¿Me está dando De otra madera Madera De roble No 54 A ver Ah cabrón Miren Es este árbol Y no está tan loco Pero este si ¿A poco eso es posible? Chale Dejar de jugar Minecraft Y volverlo a jugar Si me saca de onda Me sorprende Con todo lo que se hace Y no se hace Bueno Aquí vas a colectar Madera Madera La vamos a necesitar Para toda la vida Gente Hasta la vida actual En la vida real Hablando ya en serio Se necesita Para sin fin de cosas Para muebles Para adornos Para trabajos ¿A poco Quien La verdad No ha hecho una maqueta A mi nunca me gustaron Las de ¿Cómo se llaman? Este Las de Este no Unicel Nunca me gustaron Esas madres Siempre me desesperaron Del unicel Ahorita no me gusta Como que la sensación Me da ansias Del unicel Ok Ese no lo puedo quitar Ok Dame manzana A ver aquí Ok No bien que había visto Un árbol Que creciera Así tan loco Como este De ahorita Ok 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 No alcanzó Ya Esa parte Pero vas a recoger Los arbolitos Al fin y al cabo Si no sirven Y bueno Recién siembro Estos árboles Y ya me los ando pepenando No hay pedo Para eso es Minecraft Para que me los pepenen Todo Y bueno Que voy a necesitar Eso no lo pensé Muy bien De material A ver Vamos a recoger Estos arbolitos A ver Vamos a poner Este Aquí Y nada más Para alcanzar Ese tronquito Y caiga todo Ya en si El árbol Ok Ok Ya no tengo Pico de hecho Como quitar Caña de azúcar Con un pistola Hijo de latis Nada No te pongas Cabrón Si es cierto Olvídenlo A ver Bueno Ahorita A ver Vamos a quitarlos Con un pollo Mejor A ver No cayeron Al agua A huevo Hasta una manzana Ok ¿Cuántos me dio? 26 Ok Vamos a quitar este Y vamos por A nuestra mina Porque me acordé Que hice algo mal Ahorita Si ustedes no saben Que ya hicieron su mina Y No les No les Este Les quedó mucha piedra Labrada O sea Piedra guarra Piedra Así De esta Piedra labrada A ver si lo había dicho bien Yeah Me saqué un 10 Una carita feliz Nunca les pusieron en el kinder Una carita feliz Una estreñita Por haber hecho algo bien Así miren Ahorita estoy Bueno Ahorita les voy a enseñar Que pueden hacer con todo eso Ok No me va a alcanzar Piedra labrada Ok Creo que si A ver Ojalá si me alcance Bueno Esto que voy a hacer Es lo siguiente Está un poco locochón Pero Vale la pena Ok Bueno Creo que es momento De que les enseñe A hacer un Este Es que no tengo Tanto hierro Vamos a hacerlo Ya después busco hierro Yo A ver Ok Necesitamos unos Hoppers Que son así Ah no Necesito los cofres Jeje Ok Necesito cofres Que uno que hice Bastante madera Ok Con todos estos Hoppers Y vamos a Digo Con todos esos cofres Ok Ponemos Esta aquí Y Nos da esto Tolva Lo mismo sería un hopper Realmente Es que Ese es en inglés El hopper Perdón Ok Esta si la dejamos Y bueno Tenemos 10 De estos Vamos a quedarnos Con esto Y bueno Ya nuestro inventario Está llenando Hasta la madre De hecho hay un mod En el cual Si tu estás así Hasta la madre De cosas Te hace que vayas Lento No me acuerdo Como se llama Pero si le hace Un poco difícil El jugar minecraft Creo que aquí Vamos a ponerlo aquí Aquí Ahí Ahí Aquí Y aquí Ahí Ahí No sé cuánto espacio Ya ni No sé la verdad Cuánto espacio Tenga que tener Los arbolitos Pero yo creo Que si es bastante Ok Ahí hay uno Ya no Puedo sembrarle Ahí Ok Bueno Ya tenemos Las tolvas Bueno Vamos aquí A nuestra casita Donde vamos a empezar Todo este desmadre Y bueno Este es muy sencillo Necesitamos esto Vas a quitar Vas a guardar ese pico Ok Necesitamos esto ¿Qué más? Necesitamos piedra Necesitamos uno Vamos a hacer ahorita Para dos Hornos Ok Ya con eso Tenemos los cofres Ok Y esto se empieza Muy sencillo Ustedes ponen esto aquí Vamos a quitar Esto que no nos sirve Ok Esto Esto vamos a guardarlo Igual guardo esto Y me bajo Ya esto Y bueno ¿Cómo iniciamos gente? Sencillo Vamos a quitar estos Ponemos este aquí Le ponemos esto A ver Aquí Ok Ok Tiene que quedar Este codito Que ven aquí Tiene que quedar Viendo así Ya Pero no era Este el que quería poner Ok Bien hecho La regué A ver No me quedaron palitos Si Gato madre Ok Vas a tener que hacer palos Ok Ya tuve que hacerme El trópico Porque la regué El horno automático Va así Ustedes ponen aquí Su cofre El hopper O la tolva Como le quieran decir Y bueno Presionan shift Y lo colocan Ok Luego ponen otra tolva Presionan shift Encima Y lo colocan Y Tenga tu madre Y aquí encima ¿Qué madera es esta? ¿Qué madera? ¿Qué madera? ¿Tengo esa madera? Ok Si tengo Abses de la de roble Vamos a hacer el techo Más grande Obviamente Ahora Un piso más grande Unos dos mejor Bueno Pero tras de noche Vas a dormir Y ahorita En la mañana Lo continuamos Pero así se hace Y nada más Necesitamos Vas a terminar De armarlo Y les enseño ¿Cómo? Esto es muy sencillo Gente No desesperen Porque yo me desespero De por sí Ja, 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 ja Ok Eso no Ok Aquí sí Ok Vamos a salir Ja Es que está en alto Y no quiero hacer Un andamio El andamio Es donde los albañiles Trabajan Para construir Bueno Ahí está Nuestro Nuestro Semiorno automático Porque lo único Que vas a tener Que poner ahí Es este Siempre Ok No lo quiero ver Tener viendo Para acá Ok Ya se fue Para allá abajo Se va a cocinar Como lo ven Ok Así va Así tiene que quedar Gente Así de sencillo Era este pedo De poner Un horno automático Para aquellos Para aquellos Que lo conozcan Pues Que bueno Porque Hay quienes No lo conocen Ok Vamos a poner esto Un nuevo piso Descolorido Se va a ver Chido La verdad Ya pensándolo bien Ahorita Se va a ver Chido De hecho Lo dejé Un piso Más grande Porque Esta madre Va a necesitar Espacio Para abrirse Y va a ser No va a ser El único Que ahorita Voy a poner Ok Ese no No va ahí Ok Entonces Vamos a darle aquí Añitar estas velas Uy Se me fue el control Ok Vamos a quitar Este de aquí Este de aquí Y vamos a terminar De aquí Esta parte Esta partecilla De hecho No es algo Muy difícil Es algo Muy sencillo El horno automático Y bueno Sirve de que empiezo Las decoraciones De mi casa Que no sé Con qué material Terminarlo Ya se me está Si todavía No sé Con qué material Terminarlo Al 100 Este la casa Pero bueno La voy a terminar Eso si es un reto Y este Ya ¿Cuántos capítulos Vamos? Ay pinche Bruja ¿Dónde estás Hija de tu chingada Madre? Hija de la chingada Chorroja culera Hasta un creeper Y te trajiste Hija de la chingada Órale puto Inga Tu madre En mi casa Cabrón Jódela A ver Ah pinche Bruja culera La verdad Gente Me encabrono O sea ¿Qué les hizo A mi casa? Ni madres Pero huevo Tenían que estar Chingando ¿No? Ay que cagadero Hizo A ver Agarre a esta tierra Y esto ni me sirve Ahorita Vas a soltar Las semillitas Vas a seguir Agarrando la Minche puta Tierra Y si va a acabar Con el creeper Pero La verdad Los creepers Si me cuestan Un poco De trabajo Pero no es algo Que no se pueda La verdad Es algo Que si se puede Solo hace falta Paciencia Para poder Acabar Con ellos Ponte Ok Ya tengo Mi semillita De nuevo Oye Cierrita Ok También Kiba Che bruja Kuley Ay Mucho Coraje ¿Ya qué hay? Ay Yo pensé Que era otra Pinche bruja Dije Ahorita Me desquito No Si créanme Que si me quedo Las ganas De quererme Desquitar Ahorita De una Pinche bruja Ok Deja De la ver Bueno Nuestra casa Nos está quedando Más o menos Chidita Digo Más o menos Porque es la mejor Casa Y no se ve Tan fea La neta La neta Ya se ve fea Pues si Es la casa Más o menos Pero bueno Esta si se ve chida Y me está gustando Ok Quiero cambiar este Y cambio otras cosas Que no Muy bien Muy bien Eduardo Muy bien Ese nombre Tan más común Que tengo La verdad Ok Ya la estoy regando Ah no Es que si va así Ok Ok No se de donde salió La mendiga bruja Ni quiero saber Porque si no Ahorita le rompo su madre Pero Si me dio una buena idea Para hacer unas ventanitas Ahí Ok Ok Bueno Vamos a desmadrar Todo esto ya Ok Ok Vamos bien Vamos bien Todo por hacer Un horno Automático Exigente Ah no se crean Gente Al contrario Me gusta hacer Este tipo de cosas En minecraft Es algo que me apasiona Algo que me gusta Algo que me divierte Algo que me entretiene Y bueno Al fin y al cabo Esto lo hago para ustedes Y no le veo Ningún inconveniente El hacerlo Que al fin y al cabo Esto es lo que hace Que bueno Que mejore yo Aquí en minecraft Y bueno Este canal Se los recuerdo Es para ustedes No es para mi Yo lo puedo estar Poniendo Subir videos Y todo Pero ustedes Son los que Al final Mandan Porque sin ustedes Yo no soy nada Así de simple Ok Ahí no era lo que Lo quería poner Ja ja Ok Ahí tampoco Bueno Vamos a hacer otro ¿No? De una vez Ya quedo aquí Bueno Les recuerdo Como era Vamos a necesitar Estas cosas Son básicas Es Pongo Vamos a ponerlos juntos Si se podrá No Tengo que ponerlos separados Ya me acordé Una vez lo hice juntos Y no salió Bueno Este junto De hecho Si presionan shift Miren Como que El muñequito Se agacha A ver Shift ¿Ya vieron? Y ustedes lo presionan Y lo ponen Porque si no Este Se va a seleccionar El cofre O sea Como si lo quisieran abrir A ver Ahí Aquí Y por último Ok Ahí están Mis dos super hornos Ahora sale a falta Que les ponga carbón A ver si tengo No Ya no tengo aquí carbón No me digan Que ya me la acabé Gente No Bueno Vamos a poner A quemar esto Ya Según yo iba a hacer esto Ok Como ven Empieza a bajar Y esto es porque Empieza a jalar Lo que es el Horno automático Semiautomático Se puede decir Más bien Es porque Empieza a jalar En sí Es cuando Empieza a funcionar Ok Eso iba ahí Ok Yo iba a quemar Más vidrio Pero ahorita No lo hice Ya por lo mismo De que Las brujas Están chingando Y Ahorita Tengo muchas cosas Que hacer gente Y ya Hace casi media hora Y no termino De nada Muy bien Muy bien Como las brujas Les gusta arruinarnos Aquí en Minecraft A huevo Que Son felices Las desgraciadas Agarra Ok Esto ya va tomando forma Forma de una casa decente Ok Ese se ve chido La verdad Ah si me gusto Como quedado Muy bien Otra le pongo Su cuadrito Por allá afuera De todos modos Tengo que ponérselo Ok A ver ahí Ok Si me dio ese Ok Bueno Vamos a cerrar la puerta Y me vas a echar La dormida Bueno Ya nuestra casa Se va viendo Más o menos decente Y bueno Vas a salir Ajá Ay ¿Por qué no se salían Esa verdad? Eh A huevo Ya empiezan a crecer Mis arbolitos Está quemando Por ahí Un zumbicillo Bueno Aquí ya quemó esto Vamos a ver Si quema más Este Ah que me lo lleve Bueno Vamos a llevarnos esto Bien Puedo poner Otras cosas Que me pueden servir Como material Para quemar ¿Eh? A huevo ¿Para qué quiero puertas? Vamos a repartirlo La mitad Aquí Deje la mitad Cabrón Ok Aquí miren A tanto uso de estos ¿Puedo quemar esos? No Estos ¿Cómo no me deja? Ok Bueno Vamos a buscar carbón Total A huevo Tenemos que en cualquier momento Irlo a buscar Pero bueno Básicamente Así es gente Como se debe de hacer eso El horno automático No es muy complejo Como vieron Es algo muy sencillo Ahora lo complejo Es encontrar carbón Si no sabemos Donde hay una buena fuente De carbón Ya bailamos Aquí hemos encontrado Bastantes cosas Creo que por aquí hay No Ya no lo pepenamos todo Bueno Vamos a buscarle aquí Y bueno Podemos hacer Estones pegajosos De todos modos Ya tenemos Este Slimes Donde hay carbón Donde hay carbón Hierro y carbón Necesito Mina querida Dame hierro y carbón No seas cabrona No en serio Necesito Mina Ya esta mina Se está poniendo grosera No me ha dado nada Hasta ahorita No creo que no me va a dar No creo que no me va a dar hoy Aparte tengo Tengo flojera De hoy hacer el capítulo Minando Así que vas a dejarlo En paz Ok Vamos a dejar la mina en paz Eh miren Ahí siguen Y hasta un zombie De hecho Se pueden alejar Pero no se alejan Siempre mucho Sé que no me preocupo Vamos a subir por acá Más rápido Ok Bueno Después buscamos carbón Y todo eso Que necesitamos Hierro y carbón Ahorita nos vamos a dedicar A terminar Nuestra Granja En lo que queda De ahorita De este tiempo Si no Lo terminamos ahorita Lo terminamos en la que viene Y bueno Vamos A ver Cómo nos va con eso Bueno Aquí Ok Si es cierto Está aquí el O porque se nos cayó Digo el cofre Y bueno Aquí está quemando Y conforme va quemando Lo va arrojando aquí Miren Eh Así es como funciona Bueno Vamos a meterle más Este Aquí está ¿Ya vieron? Así de sencillo funciona esto A ver este Vamos a guardarlo aquí Ok Ya se está haciendo a tope ¿Ya vieron cómo baja? Y ya de aquí Vamos a guardar esto Aquí no hay nada Aquí ya tampoco Y este Si lo vamos a bajar Y este Me lo va a ir quemando También ¿Ya vieron? Ah Si esto está bien organizado Este pedo Y miren Yo ya tengo 64 Y con eso Puedo ir empezando Nuestra granja ¿Y cómo va a ser Nuestra granja? Rápido Ahorita se los enseño Gente De todos modos Si necesita Bajopers Y cofres Bueno Tolvas Ok Tenemos ya más Ya para el próximo Vamos a terminar Nuestra mesa de encantamientos Y bueno A ver esto ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo Pues Por aquí A ver Esa 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y 7 Para exagerar Ahorita van a ver ¿Por qué? A ver Aquí Este Y este Y bueno Vamos a poner Nuestras tolvas Me va a hacer falta una ¿Ya recuerdan por qué? Pero bueno Ahorita Nada más es el puro diseño Ahora si cerramos aquí Este pedo Me va a faltar una tolva Ahorita la voy a hacer Ok Todo esto va a caer Ok Bueno Vamos a empezar ¿Qué fue eso? Ah Las ovejas Que comen Ah Si es cierto Ok Esto va aquí Ok Bien Quemo Para romperlo Ay bueno A ver Vamos bien Hasta esa parte Sube 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 Brinca 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 Muñequito Brinca 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 Muñequito Brinca 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 Muñequito Ok Ya somos modernos Ya no utilizamos Nosotros Las puertas Vamos a quemar Este Acabamos de soltar Y bueno Vamos a quemar Esta carne Vamos a dejar Esto que nos estorba Ay disculpen Perdón Vamos a guardar Esto Ok Y bueno Eso si Nos sirve Eso si Nos lo quedamos Y bueno Aquí tenemos Tierra Esto es lo que Venía a buscar Mágicamente Donde dejamos El cuero de vaca Ok El cuero de vaca Si lo vamos a necesitar Y las hojas Y bueno Vamos a guardarla Ya Ok Bueno Tierra Cubetas Estas dos Que bueno Que están llenas Y vamos a hacer Otro hopper Aquí tengo Uno Ah Cuatro cofres Y hierro Hierro Creo que ya nada más Me quedaba uno Si ya nada más Me quedaba uno Chinga Bueno Vamos a agarrar más Vamos a agarrar más Vamos a adentrarnos Allá afuera de nuevo O vamos a dormir Que es lo mejor Dormir o esperar Dormir Yo digo que dormir Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Métete sol A donde quiera que vayas Corre Corre para que yo duerma De hecho Si se ve chido Así el techo Como que en dos tonos Ok Ahí está Ja 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 Esos logros Creo que toda la serie Me los va a estar dando Y bueno Espero que les encante La serie Y que tengan Un excelente Sabade Que lo vayan a disfrutar Como ustedes quieran Bueno Yo lo voy a ir a disfrutar Haciendo videos O me pregunten Por qué Simplemente Así lo voy a disfrutar Ok Esa oveja No sé que tenga De complejo Para que esté haciendo eso Ok Quítate Estorbo Ok Ok Eres un estorbo En serio A ver Que son Dos tres Dos tres Ok Puedo quitar Ok Ya vi que Ni modo Jeje Lo malo de no hacer Buenos cálculos Ok Es algo muy sencillo Esta granja No se crean Que es cosa Del otro mundo Pero es muy eficiente Y bueno Era así Si hiciera así Ok No me quería caer Pero bueno Ya ni modo Ya me caí Ok Vamos a apurarnos Ok Ok Esto aquí Porque si no Vamos a hacer un desmadre Después O no No Así A ver A ver A ver Al cine Ya le estoy agarrando La técnica Ahorita van a ver Por qué hago todo esto Bueno Ellos no sabrán por qué Aquellos que no Pues ahorita van a ver Por qué También Vamos a darle aquí Un piso más Bueno El primero Lo hice muy chiquito Ah no Creo que igual Dos Dos Ok Muy bien Parece que lo había hecho Muy chiquito Ok Esto Si era así Otra van a ver Por qué Uy Siempre y cuando No me esté cayendo Ok Eso ya lo voy a dejar No quiero estar rompiendo piedra Ya de por si Me está costando De quemarla Que no tengo carbón Y bueno Esto si va bien así Ya nada más Salta que le haga Aquí Una bardita Para delimitar Hasta se ve chida Y bueno Los pistones Y bueno A ver Espérenme Que me estoy intentando Acordar Ok 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 Ya me acordé Y ya me caí De nuevo Ya se me acabaron Déjenme ir por más Porque no me van a alcanzar Gente Si no lo acabo En el próximo episodio Gente Pero bueno Quiero que se lleven La idea De cómo Más o menos Es el diseño El problema Es que Estoy dejando Las cosas Y eso Me está haciendo Perder tiempo Y bueno Aquí tengo Esta Y voy a quemar Esta Y que más Ok Vamos a bajar Estos Ya La redstone Y la redstone La deje Ok Ya tengo La redstone Ya Vamos a A seguirle Gente Porque si no Vamos a acabar En este episodio Esto ya me está Preocupando Que no Vayamos a acabar Ahorita Corre 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 Ok Ah si me la traje Y dije Ay no me la traje No me la traje Si si me la traje Ok Entonces Como voy a ir aquí Rápido y sencillo Vamos a meter aquí agua Aquí van a estar unos pistones Y va a caer el agua Obviamente Así de sencillo Así de sencillo es Solo necesito Como limitar Esta área Ese si quedo bien Ahí Si si quedo bien Este Ok Vamos a hacer Donde va a estar Encerrado el agua De hecho No se necesita De mucho No Ya las puse mal Tienen que ir viendo Hacia arriba Y volviendo Hacia abajo A ver Ok Ya sabía Que iba a pasar eso Ok 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 Eso era lo que buscaba Ah ya me quedé atrapado Lo desespero Ja 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 Tápate Ok Que no quiero Ok Creo que va a estar así de difícil Ok Voy a estar desperdiciando Esta piedra Chinga Ok Que coraje Ok ¿Hizo falta uno? Si, a huevo Ah no, pero en uno no Chinga de madre En uno no va a ir Bueno, vas a ir a dormir Para relajarme Tranquilizarme Y ver como lo voy a seguir haciendo Porque no puedo dejarlo así A ver, vas a meternos por aquí Para que creemos puertas Bueno, a su sala, vas a ser civilizados ahorita Solo puedes dormir de noche Ok, ya es noche Ya puedo dormir ¿Qué vas a hacer? Ay no, no, dame, dame, dame Wey, no Necesito Hacer más Pistones Tengo todo Tengo un lingote nada más Lingote Reston Y madera Ahí está El que me Ay no Bueno ya Ya lo hice ya A ver si ya quémate todo esto Y empieza a bajar Eh, ya vieron No, si esta madre es bien eficiente Miren Comidita Todo lo que quieran quemar En chinga se los van a quemar estos dos Yo por eso ya nada más con esos dos voy a hacer Y voy a tener Ok, ya la madre quedó asociada Estoy un poco más tranquilo Y vamos a terminar Ay, wey Se me quedó glitcheado ahí Y voy a quedar un poco más feliz Con todo lo que viene Si bien me sale Ojalá que si Ok Vamos a poner nuestro otro pistón Aquí Ahí está Ahí está Vamos a tapar esto Ya Tranquilo Ya Tranquilo Total Ya la regaste Ya Ya Usa Ok Aquí necesito tapar esto Y necesito caerme Así Así se cae gente Con estilo Después de estar haciendo Un gran Un gran monumento Uno se tiene que tirar a matar Reglas de Minecraft Me podría estar subiendo por aquí Ok Sigo regándola aquí Ok 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 Tranquilízate Tranquilízate Tranquilo Vamos a poner la redstone La redstone Y este Ya viene aquí Lo sencillo Activarlo Ok Vamos a poner Así Este es las velas Ok No era ahí Ok Ya la regué Que no las activa La vela Si No A ver Ok Ahí si las activo Aquí A ver Es ese Bueno traigo tierra Mejor Uso tierra No ¿Cuál está pasando? A ver ¿Qué es lo que está pasando? Dame más Ok Vas a subir Estoy desesperando Estoy desesperando Que no sé por qué nos están activando Oh Ya sé A ver Ok Sigo cayendo Ok Joder Joder Se supone que debió haberse activado Se supone Ok Ahí está Pero Aquí es un gran problema Por la situación del agua Así que vas a sacarlo Un bloque más No Ok Va a salir un bloque más No hay problema Después Se esconde todo eso Eso es lo padre De Minecraft Es esconder los circuitos Entonces se ve Como acá Secreto Ustedes van a saber Cómo se ve Pero Aquí los que estén Aquí viajando En el mundo Bueno Durante la serie Ahí vas a ver Cómo estuvo ese pedo Bueno Este Se cubre aquí Y Vamos a darle uno más Bueno Vamos a dejarlo aquí Activado Necesitamos llenar esto Con agua Ay Bueno Quítate Bueno Vamos a llenar esto Con agua Y bueno Este de aquí No nos sirve Vamos a bajar Nuestras cubetitas Ok Antes de que llene Necesito tapar Todo esto De aquí Ya con esta Ya pinche piedra Fea Ok Ok La regué ahí Pero bueno Aquí hay agua Y bueno Se me va a estar cayendo Ya me di cuenta No me preocupo Ya Ya estoy estresado Ahora voy por la demás A ver Ok Así me quedando Ya vieron Ya vieron Estas Mil maneras De no hacer las cosas Bien Ok Jódanme Me está trolleando El Minecraft No me deja Hacer hoy las cosas Bien Me estoy cansando Y bueno Vamos a comer Chuletitas Ok Ya me siento Más tranquilo Uh Ok 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 Muy bien Esto me traje Una de más No venga Que le falte Un piso más Y creo que sí Bueno Vamos a terminar La de hacer Y vas a dejar Eso en paz Ok Ok Quémate tú Ya eres el último A ver A ver A ver Si con esto Me alcanza Después de mil Intentos fallidos Gente Vamos a terminar A medias Esto Y bueno Ya la que sigue Este capítulo Otra vez Me quedé Glitchado Vamos a terminar Ya Esto Ahora vamos a subir Hay mil maneras De subir Un ascensor Que yo ya no necesitaba Agua Pero pues El chiste Es utilizar Lo que tenemos Mil maneras De sufrir Ok Creo que será mejor Que active el circuito Y cerrar el agua Y hacer un piso menos Todo esto Para que Todo este desmadre Quede Ok 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 Me está costando Uno Querer subir La mitad del otro Y más Porque ya es de noche Y casi no veo Muy bien Ok Se supone Que debió Haberse cerrado El agua Ahí está Y con eso Detenemos La inundación Y bueno Yo creo que Vamos a hacer Esto Un piso más abajo Para que Funcione De manera Más eficiente A ver Y bueno Ya van a empezar Los zombies A estar molestando Ahí viene uno Miren Aguevo A molestar Y si Un piso más Para que esto baje Pero bueno Bueno Hasta aquí Gente Le voy a dejar Espero que Hayan entendido Un poco De lo que Trataba hacer hoy Y bueno Eso fue todo Se despide Su amigo Som Jack Desde aquí Desde su mundo Y desde su Intento Me dio Hecho Pero bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Me despido Nos vemos Adiós Bye bye Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil